608 354 383 WhatsApp Nos llegan muchas, muchas, muchas consultitas, como por ejemplo una persona... Muchas, muchas, muchas. Sí, una persona que no es su consulta, es una consulta para su cuñada, ¿vale? Sí, pero esto es mentira siempre, ya lo sabes. Dice, tengo una cuñada, si eres tú... Como tengo un amigo, ¿no? Tengo un amigo, si eres tú. Dice, bueno, que su cuñada tiene una perra pastora alemán de tres años. Empezó a ponerse mala de repente y le dijeron que tenía los riñones todos consumidos y que no sabían de qué podía ser. Y que le han comentado que puede ser que su cuñada le daba solamente de beber dos veces al día cuando le ponían la comida al perro, que sí puede ser por eso. No, no, no vamos a ver, o sea, desgraciadamente tenemos costumbres que creemos que son lo mejor, que es tener agua a libre disposición todo el día. Está bien, sí, por supuesto, pero podemos no tener el agua a libre disposición todo el día. O sea, la mayoría de la gente que tiene perro y o gato en casa suelen dejar agua en abundancia. No pasa nada si el animal no tiene agua todo el día. Si cuando le ponemos sus comidas bebe agua, le sería más que suficiente. Vamos a ver, es que estamos pensando que los lobos en estado natural están tumbados al lado de un río y que cada vez tienen que ser beben. No, pueden estar muy lejos de la zona de beber y cuando tengan que beber, beben. Con lo cual dudo mucho que el problema sea que solo bebía dos veces al día. Con dos veces al día un animal, un perro, un pastor alemán, aunque tenga tres años o 375, tiene suficiente aporte hídrico. Lo que sí es importante es cuando hacen las épocas de calor, calor, eso sí que tienen que tener. Hombre, ahí o tenemos a libre disposición el agua o estamos más preocupados de ofrecer agua más veces al día. Desde luego, siempre es mejor ir cambiando el agua. Porque si no, en verano y muchas veces también hay animales que están demasiado tiempo en exteriores, por cierto, que no se les puede dejar atados, yo lo digo, pero bueno, la gente lo seguirá haciendo, el agua en exterior se acaba ensuciando, se llena de cositas, se calienta y bueno, en ese caso pensemos en lo que nos apetece a nosotros, que seguro que nos apetece cuando tenemos sed, un buen vaso de agua caliente llena de moscas y pajuelas, eso es lo más adecuado. Y aquí tengo una pregunta. Cuando llega el verano, ¿agua fría de la nevera con hielo o agua del tiempo? Agua del tiempo, agua del tiempo. No nos volvamos locos, ¿no? No, 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 vamos a ver, es que además tampoco el perro es ni muy fan ni menos fan de la temperatura del agua. Él tiene sed y necesita ingerir líquido, pero no un líquido más fresco, menos fresco, con un hielo, con pajita, con bordecito, con una peladura de limón, no, le da igual. O sea, quiere agua, líquido, limpio a poder ser. ¿Y ese cuenco donde ponemos el agua sería más aconsejable de un material, de otro, o eso es indiferente? Quitando en algunos casos que hay determinados perros que pueden tener problemas alérgicos, dependiendo del tipo de producto que sea el cacito, pues en principio vale cualquiera. Yo soy más de metálicos. Sí. O sea, y de metálica también. Sobre todo teniendo un gato que puede rebotar por las paredes y por los techos de casa. Recuerda que también puedes escucharnos en podcast. Busca como el perro y el gato, y no solo perros y gatos, en iVoox, iTunes, en la app de Onda Cero y en OndaCero.es. No solo perros y gatos.